Tendrá que hacerse la minuta, la escritura, inscribir en el registro de la propiedad para decirles, señores, Solca, aquí está el terreno para ustedes. ¿Qué tiempo puede tardarse aproximadamente? Anhelamos que no más allá de dos meses. Esa es la idea de que no demore mucho para coincidir con el aniversario de Solca en Santo Domingo, que más o menos es casi a mediados de julio, que estarían cumpliendo ya 14 años aquí en nuestra ciudad. En los primeros días, pues, se apoyó con la Casa de Retiros Juan XXIII, en donde sus directivos nos abrieron las puertas para que se proceda allí con un punto de vacunación. Ya no solamente los hospitales que había mucho riesgo de contagio, los hospitales son declarados como hospitales COVID, me refiero al hospital de Santo Domingo, al hospital Gustavo Domínguez, de tal manera que el gobierno municipal ha pedido del Ministerio de Salud Pública y con la venia de la Mesa de Salud y el COE Cantonal, está colaborando con todo lo que es la parte logística. Esto significa mobiliario, carpas, significa también la parte informática para las estadísticas, personal de apoyo, personal como agentes de tránsito, de seguridad, todo lo que se pueda apoyar desde el municipio de Santo Domingo, se lo está entregando al Ministerio de Salud Pública, con el propósito de que continúe esta jornada de vacunación. El Ministerio es el responsable directo de lo que es la salud en el país. En este caso las vacunas están provistas por el Ministerio de Salud Pública y como digo, nosotros estamos apoyando con la parte logística. Hace pocos días aprobamos y ya la semana anterior se comenzó la contratación de personal del área de salud, me refiero a médicos, paramédicos, enfermeros y el personal que requiere al Ministerio de Salud Pública, una inversión de más de 173 mil dólares que se entregó al Ministerio de Salud Pública para que continúe con su campaña, porque recuerden que muchos médicos han enfermado, muchos médicos están trabajando a doble jornada.